Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motón internacional y bueno, ahora les voy a hablar de Nick Debris porque Nick Debris vuelve al Motorsport luego de anunciar su estudio universitario y bueno, como sabemos el piloto nelandés tuvo un muy tortuoso y efímero paso por la Fórmula 1 en Scuderia del Fatahuri luego del cual decidió cambiar de aires antes de que anunciara su retorno y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la carrera deportiva de Nick Debris fue teniendo unos cambios convulsos a lo largo de este reciente año 1023 desde que sustituyó a Alex Salvo en el Gran Premio de Italia del año anterior hasta su salida a la Fórmula 1 luego de unos meses insatisfactorios en Scuderia del Fatahuri que motivaron al piloto de Países Bajos a hacer un salto en su trayectoria deportiva para dedicarse a estudiar según el mismísimo piloto en un curso de Harvard acerca de negociación y liderazgo y bueno sin embargo, hoy los caminos del que fuera piloto oficial de Fórmula 1 dieron un nuevo giro luego de que la escudería, luego de que el equipo indio Mahindra de la Fórmula E haya anunciado a Debris como piloto oficial para la temporada 2024 del certamen totalmente eléctrico de Monoplaza quien va a compartir equipo con Eduardo Mortara ambos recientemente fichados y bajo contrato multianuales y bueno, con esto el receso de la trayectoria deportiva del piloto neandés fue considerablemente más corto de lo esperado sobre todo teniendo en cuenta que tenía pensado iniciar sus estudios en Harvard en este reciente mes de septiembre tal como comunicó hace algunos meses y bueno, ahora Debris vuelve a una categoría que conoce bastante bien en la que fue campeón durante la temporada 2021 por delante precisamente de su nuevo compañero de filas en el equipo Mahindra y bueno, es realmente emocionante unirme a un fabricante automóviles tan importante como Mahindra representarlo en la Fórmula E, eso afirma Debris en el comunicado oficial de la marca Mahindra y bueno, estoy especialmente entusiasmado con los planes futuros del equipo la base ya es sólida y el equipo tiene todos los atributos para triunfar creo que en el futuro podremos extraer aún más el potencial del proyecto y de la organización por lo que ser parte de ese proceso fue muy atractivo para mí creo que no es ningún secreto que el equipo ha tenido un comienzo un poco difícil en Gentry aunque hubo signos positivos de la mejora durante la segunda mitad de la temporada pasada creo que el equipo puede continuar aprovechando esos aprendizajes con los cambios y planes adicionales implementados para el futuro podemos avanzar aún más en el desempeño y el comienzo de nuestro viaje juntos bueno, volver a la Fórmula E será como volver a casa he formado parte de la familia de la Fórmula E durante tres temporadas y conozco a todo el mundo muy bien tengo muchas ganas de volver a estar en un entorno familiar algún día donde en última instancia siempre he disfrutado de mis carreras bueno, eso despide el mimísimo joven piloto neerlandés acerca de su regreso a un entorno conocido desde Sin Embargo deberá adaptarse a los nuevos coches de la categoría totalmente eléctrica de la FIA luego de que el piloto holandés abandonase la Fórmula E antes del salto a los actuales modelos Gentry bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao todo elaring todo elRC no no OP